Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En el que te di mi querer Y cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamabas la araña Cuando se empieza a llorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me dejaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña Con tesura Y ahí te va Y ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en tus labios Cree que porque eres mujer Tienes al mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calentanos Cuando te vuelves a llorar Yo llegaré una mañana A brindarte el amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Y que no fue el amor Y que no fue el amor De la araña Hoy comprendo Que por eso Me dejaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña Con dulzura Ay, que hola, raya, parientes Seguimos avanzando En esta bonita fiesta Espérense la paz En el gusto Compañeros y amigos De CH Terreno Norteño De Meritito Turicato Michoacán Raycán San José California Andres Por, pariente Salve Pérez